Antes no tenía na', hoy en día tengo todo Gracias a Dios por el talento que yo pude superarme Tuve que darle mandato y ponerme pa' forrame Porque en la fila de atrás yo no podía quedarme Desde entonces yo me puse a hacer mi diligencia Me puse pa' lo mío que estoy llegado con paciencia Si, pero con inteligencia Porque soy un tigre y yo sé muy bien la consecuencia Cuento con Dios y Dios nunca me desampara Por eso estoy coronado porque al final nadie me para Sigo dando la para, aunque tú arroges tu cara Porque ahora estoy sonando el de la rima más cara Pa' conseguir lo mío es mucho lo que yo he corrido En la calle siendo lío sin hacerle daño a nadie Muchos son de lo mío, se miran cuando podío Por eso que yo en la calle ya no confío en nadie Y sin ser como yo soy Porque yo sé de dónde vengo y dame pa' dónde voy hoy Sigo siendo el mismo de antes Con mis sueños de chamaquito de ese cantante sin mediante Gracias a Dios ya me puse alante Y no estoy en hacerle tiempo a la que sé coticionante Gracias a Dios ya me puse alante